El ciclo de Luis Buñuel presentan La ilusión viaja en tranvía Comedia filmada en 1953 contando las historias que suceden en un viaje en tranvía por la Ciudad de México ¿Por qué la acorazonada? Con que servicio piloto, ¿eh? Devuelvan el tranvía lo antes posible No Protagonizada por Lilia Prado, Fernando Soto y Carlos Navarro Ciclo de cine mexicano Sábado, 20, 30 horas Canal 49, El Canal de Morelos ¡Gracias!